noticia importante sobre las elecciones 2024 en las últimas horas se ha hecho tendencia en las redes sociales este comunicado que dio el secretario político de la campaña presidencial de benjamín roseo angustín berrío este que está acá confirmó este lunes que el empresario y es comediante vuelve a hacer noticias ya que ha dicho que será candidato presidencial en 2024 y lo certifica diciendo que él será candidato cuando corresponda ya que no se ha convocado a las elecciones todavía tiene la determinación absoluta e irreversible de ser candidato cuando corresponda todavía no está convocada a las elecciones él ha estudiado la cancha ha diseñado el mensaje pero no está en campaña porque no hay campaña no tiene sentido estar en una campaña fuera de tiempo sin tener la fecha de presidenciales ya que a su juicio benjamín tiene la ventaja de que todo el mundo lo conoce por su personaje el conde de guácero a través de este personaje conocen a benjamín rauseo que es un tipo formidable sin odio sin enemigos con capacidad de unir aprender y convocar al país que es lo que quiere o necesita los venezolanos sus testimonios de vida es el mensaje escarna muy bien las aspiraciones de progreso del venezolano bueno mi gente muy bien planteado por su equipo de trabajo pero aquí yo doy mi humilde opinión mira benjamín estoy de acuerdo que te haya retirado de la primaria fue la mejor decisión que tomaste como empresario entiendo que sacaste números y en vez de gastar te diste cuenta que en vez de hacer un gasto innecesario en una primaria que estaba medio torcida ya que el gobierno le hizo la vida imposible preferiste agarrar tu maleta y alejarte perfecto te lo dije en un vídeo que te hice muy bien y muy de acuerdo con la decisión que tomó benjamín rauseo pero mira mi pana ya el show pasó y es el momento de regresar a la palestra pública de mostrar de que quieres ser presidente de un país de hacer músculo político porque aunque tu jefe de campaña te diga que eres un gran personaje único la gente no está buscando la reputación de un comediante la gente busca es un líder que demuestre de que está hecho ya que no estás en un país que está muy bien que se diga es un país que busca valor político es un país deteriorado que busca salida de un líder que demuestre que puede dar la cara y que luche por su gente por su calidad de vida y que demuestre que vale la pena votar por él que te comento algo tú como comediante excelente pero sabemos que ese comediante que todos admiramos y conocemos cometió muchos errores muy sinvergüenzones por ahí que pueden constarte la posición que esperas ganar cuando regreses a la palestra pública ojo con eso y no lo digo de mala fe es el precio que se paga por convertirse en una de las figuras más importante e imponente de un país así que te lo dejo ahí piénsalo analízalo y sin más se lo dejo ustedes críticas opiniones y conclusiones no se les olvide comentar compartir suscribirse bendiciones y éxito